Con la cumbia Neto, la hueta Desde Puebla, México Sabor Sabor Cumbia de mi barrio Llegó con sabor Todas las chicas a bailar Toda la banda a gozar Con una cerveza esta cumbia ¡Tambores! ¡Vales! Y así suena Desde el barrio de Choreca Puebla, México ¡Se, se, se, se! ¡Rico! ¡Soyador! ¡Gosas! Un día de mi barrio llegó con sabor Todas las chicas a bailar, toda la banda a gozar Comer a cerveza esta cumbia ¡Vamos! 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 ¡Vamos!